Mi Niña Manuelita Mi Niña Manuelita Mi Niña Manuelita La misma Vicencita del Perdón Con Regio, Mi Niña, Con Bantilla Manuelita y la ropa del candor En su mirada dulce siempre brisa La mesura caricia del amor Por ella un pericón y un viva por su nombre Por ella los candombres de la federación Un trabón en su infinita Un bello tan radical Porque ya la estrellita del cielo Volverá Un trabón en su infinita Un trabón en su infinita Un trabón en su infinita